Top 6 Talía hace un llamado a sus fans para cuidarnos unos a otros ante la emergencia de salud mundial. Hola, les comento que la cantante y actriz Talía es amada por millones de fans a quienes se enamora por su personalidad abierta, sincera y muy alegre. Ahora, en medio de la emergencia causada por la pandemia del COVID-19, la estrella mexicana usó sus redes sociales para compartir un mensaje de aliento a sus fans. Esto escribió, lista para lo que sea, balance, fuerza, enfoque y certeza en todos nuestros cuerpos, enfoque y precisión a niveles físico, emocional y espiritual en estos tiempos. Escribió la cantante en una fotografía en la que se mostró levantando una espada. Talía hizo un llamado a sus fans para que piensen en los demás y sean solidarios. Ella nos pide, y pensemos en plural, no en singular, lo que hagamos desde ya afectará a todos. Es tiempo de hogar, de familia y de valorar los minutos de cada uno de nuestros días, señaló la artista. También, la famosa cantante brindó unas inspiradoras palabras y hasta una rutina de ejercicio que sus fans pueden realizar mientras se encuentran resguardados en casa siguiendo las medidas sanitarias. Talía nos motivó con estas palabras. Es momento de regresar a la raíz de todo, a lo simple y básico del ser. Busquemos refugio para todos con los que amamos. Juegos, pláticas, risas, música, amor, amor y más amor. El universo, Dios y la energía nos avisan hoy que los poderes que reinan en esta tierra quedan anulados ante este su poder, compartió Talía. La esposa de Tomi Motola es una mujer muy espiritual, por lo cual compartió su fe en Dios diciendo, Ni el gobierno, ni la ciencia, ni la medicina, ni la armada, nada puede con el plan divino que nos ha parado en seco. Para recordarnos lo indispensable de vida como la fe, la paz y la familia, los momentos en el presente, La salud, la oración o meditación, la respiración, el respeto y el cuidado por el otro, escribió la actriz. Talía reafirmó la importancia de seguir las medidas sanitarias y no salir de casa. La bella cantante continuó de esta manera. Así que, de la mano vamos todos. Es crucial que nos quedemos en casa para no propagar más el virus. ¡En casa! ¡Vamos, guerreros, que todos podemos! Finalizó su mensaje, el cual fue recibido con agradecimiento por sus fans. Gracias por todos los momentos que nos regalas y nos ayudas a elevar nuestro espíritu, le respondieron. Amo estos videos. El espíritu humano se une en momentos como estos. La música, el baile y las oraciones elevan el espíritu. Estos son hermosos testimonios de que el alma es inquebrantable y que todos somos uno, escribió Talía al compartir videos de gente que canta y toca música colectivamente desde sus viviendas. Y bien, ¿crees que la mayoría de las personas haremos caso y saldremos de casa lo menos posible? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. Chau.